el que ahora está administrando la tienda es un viejo conocido viejo amigo él trabajó con él cuando él era el administrador de esta tienda y ahora el inversionista puede decir por qué porque esto requiere de una gran inversión el que se ha engranado supongo yo porque obviamente para montar una tienda hay que ganarse muchísimo hay que pagar más de que hay que pagar hay que pagar renta hay que ganarse para comprarlo los productos también los estantes pagar pagar la energía personal no hay nada fácil así que vamos a tratar de bueno la mona ya anduvo también anduvo se dio la misión de verificar verificar precios de hacer una cotización y obviamente los productos lo están dando a mejor precio aquí que los que daban en cara sucia entonces vamos a vamos a cambiar vamos a cambiar de proveedor para dos cosas lo primero es que con el mismo dinero alcance para más productos y segundo puede ayudarle a él para que puede ser ver lo poquito que le puede quedar de ganancia que le sirva para que pues si vuelva a invertirlo porque no creo piense que en esto de los supermercados son centavos que quedan de ganancia como la tienda pero yo yo aquí miren esta parte de la tienda porque antes el supermercados de esta columna para allá entonces yo de aquí para allá todo eso y ahí tuve una tienda de ropa nombre pero aquí aquí pero era era como hobby la vida de trabajo porque nunca nos contó esa historia pero pero era era un hobby si ya estamos en movimiento entonces era para mí era un hobby porque como la verdad la venda de la fresa a ella a ella se la previamente regalada parece que la di va que regalada fue va le dije yo hay tal vela pero queda sí pero es que ya era ropa pasadita va porque como acuérdense que la ropa el problema es que tienes que ir viendo las modas las tendencias porque ya me da de este pase pase la temporada ya después no de la ropa entonces tienes que poner la rematada o sea que era negociante no era hobby lo que les quiero decir imagínense que yo no pagaba no pagaba alquiler pero la gente que le toca a tener un local y pagar alquiler en luz y todo se va a montar el impuesto también yo era inversionista entonces aún así prácticamente alcanzaba para pagarnos malos la gente que trabajaba acá y también en diciembre en este tiempo yo tenía mi puesto de pólvora ahí sigue gana en la pólvora en la pólvora si se gana porque bueno antes que era más barato la puerta antes que era más barato se le ganaba la mitad prácticamente aquí ahí lo ponía aquí afuera y ya para el 24 lo sacaba para acá y hasta aquí estaba viendo cuando tenía pues pero si venía a verse los fines de semana estaba aquí todo el día y pero no reclamar entonces también se ha vaciado hay unos vídeos de los primeros donde todavía tenía la tienda de comprando pólvora vinimos a comprar pero en el tiempo estaba allí ahí por ahí por ahí estaba por ahí estaba la ropa el viejo entonces si hay vídeo del negocio de la pólvora pero lo que le quiero decir es que tener un negocio no es nada fácil porque primero tienes que invertir tienes que tener dinero para invertir y si no tener dinero para invertir es peor todavía porque tienes que endeudarte entonces cuando esté endeudada por ejemplo para poner una tiendecita de ropa yo te diría que mínimo necesitas mínimo 10 mil dólares para surgirla con el dato que estuvieron ella cree que sólo es comprar ropa y ya para lo otro que a mí me tocaba es que me yo como era un hobby a mí tampoco me molestaba nada pero me iba a meter al mero mercado el centro de san salvador a la al mercado del cuartel al sagrado corazón a galerías a no aceptar nunca fui así también también compraba cosas chinas como cargadores bocinas cosas así de lo que vienen ahí en galería central aparte de eso me iba hasta santa rosa de lima porque ya están los proveedores de ropa que traen de panamá que traen de panamá porque en panamá llegan los barcos chinos entonces los de santa rosa de lima comerciales que ella van a panamá compran traen lo importan para acá lo traen para acá y acá lo venden pero se encuentra más que todo en santa rosa de lima y hay una distribuidora grande al mero pueblo de santa rosa de lima pero como ya si tiene la familia en jocoro entonces íbamos a comprar entonces ya traía la la caja de ropa y ya lo vendía venía acá y ya se le ponía preso había que sacarle cuánto valía individual porque ya se compra por docenas y cuánto se iba a dar aquí ya por para aprender obviamente la temporada un poquito un poquito alta es en estos días por los estrenos pero aún así no se vende lo suficiente para pagar lo que lo que uno entonces vaya así y si se endeudan para poner el negocio tienen que sacar para pagar el préstamo para pagar los intereses para pagar la renta del local para pagar el empleado si va a tener empleado para pagar la luz eléctrica y si aquí te cobran el agua si te cobran el si te cobran por ejemplo el fin la vigilancia y etcétera 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 todo eso todo eso se va se va sumando entonces tienes que sacar mínimo de ganancias no de ventas de ganancias tienes que sacar mínimo mínimo pero al principio mínimo mínimo es que casi nunca se ve bien difícil pero imagínate que sacas mil dólares de ganancias pero de ganancias estoy diciendo de ganancia estoy me estoy refiriendo a dinero que de la ropa que has comprado pero de esa ganancia justamente ganancias tienes que empezar a descontar eso el pago el pago de local si el local vale 400 dólares le quitas 4 si a la persona que tiene ahí el trabajo le pagas 400 tiene que descontar 400 y luego la luz tiene que pagar si para si pagas 3 30 dólares 30 dólares y pagas agua 10 dólares 10 dólares entonces al final cuánto te va quedando de esos mil dólares como 100 dólares invertir de nuevo entonces no es no es nada fácil y entonces a vos que te va a quedar si no te va a alcanzar para pagar la persona que trabaja ahí para mí no es que dije para para no ir perdiendo por lo menos tienes que sacar de ganancias mil dólares mínimo al mes al mes pero mínimo estamos hablando de un negocio pequeño de una inversión de unos 10 mil dólares pero el problema es de que la la ropa se va quedando rezagada entonces si vos vas y compras seis mil dólares de ropa en una compra que vaya a hacer de esos seis mil vas a vender la mitad de la ropa y la otra mitad te va a quedar rezagada y si no la vende después tienes que liquidarla y si no la liquida liquida se pasa lo que le pasó la gladi con las carteras lo que pasa a mí con los zapatos que empieza a tostarse a desbaratarse a pelarse entonces es muy difícil es muy difícil hay personas que dicen voy a voy a poner un negocio pero en la calidad no es nada fácil por eso la vez ahorita de la venta de dulce potada la dejaba ahí está que a ver cuánto me han robado si es que no le voy a empezar a cobrar renta luz agua vigilancia las cámaras como no